Buenas noches, estamos listos con las noticias, pero primero damos paso a los titulares. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, dio un informe ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. La ministra de Relaciones Exteriores destacó el trabajo de Ecuador en temas de igualdad y equidad de género. Y en lo internacional, la Policía de Brasil concluye que el presidente Temer incurrió en delito de corrupción pasiva. Esta mañana, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, dio un informe sobre su gestión a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Esta actividad la realizó tras un pedido voluntario al presidente del Legislativo para hablar con respecto a los casos de corrupción que giran en torno a la empresa Odebrecht. Participación en procesos de contratación. Yo debo decir que como vicepresidente de la República ni como ministro de Estado no he sido miembro de comisiones que generan términos de referencia para contrataciones, comisiones técnicas para licitaciones, concursos, procesos de selección de contratos, de contratistas, perdón. Son procesos internos de la administración pública cuya responsabilidad recae en cada uno de los funcionarios. Así como de los órganos de control establecidos en la Constitución de la República, la ley, estatutos y decretos. Quienes hayan actuado de manera dolosa, tienen que ser sancionados por el sistema de justicia. Con todo el rigor de la ley, quien sea, quien caiga, no importa, el Estado de Derecho. Supuestas vinculaciones en casos de corrupción. Me hicieron un desafío político y yo respondí con un desafío legal. Fui ante un notario, con esto respondo creo que a la mitad de las preguntas que pudieran hacer, donde bajo juramento, declaré que no tengo nada que ver con la empresa Caminoca ni con ninguna otra empresa. Y el que se toma mi nombre, sea quien sea, y eso va a responder probablemente otro buen grupo de preguntas, ojalá para que no las repitan, y ser más eficientes. Como técnico soy medio maniático con la eficiencia, como no lo dije ya en el tema de Caminoca, planteé el desafío, no solamente mi declaración jurada, que lo haga también el opositor. Operación de Odebrecht en Ecuador. Cuando Odebrecht decide regresar al Ecuador, no es que lo hemos traído de vuelta, estábamos además en una intensiva campaña de difundir en el mundo la falta de cumplimiento de esta empresa. Se exigió a la constructora la reparación. La entrega, los rodetes son unas partes donde golpea el agua, nuevas, la reparación de los que estaban en funcionamiento, un sistema de enfriamiento distinto que era necesario, todo esto ha terminado con informes técnicos, auditorías técnicas con especialistas a nivel internacional y nacional, el acompañamiento como corresponde a una central nueva por determinado número de periodos, la extensión de las garantías y una indemnización económica. Sigamos, por favor. Algún iluminado estaba preguntando dónde estaba el pago, hubo una copia del cheque de lo que pagaron a Hidropastasa, los 20 millones de dólares en efectivo, más todas las otras reparaciones. Conjunto, en valor actual neto debe ser mucho más de 80, millones de dólares en la reparación integral de la central. Así que Odebrecht reconoció su responsabilidad en las fallas detectadas de la central. Convenio fue auditado por la Contraloría. El cumplimiento de las obras fue fiscalizado por la CFE, Comisión Federal de Electricidad de México, entidad estatal de altísimo prestigio técnico. La central está 100% operativa. El ahorro son 1.255 millones de dólares para mi pueblo. Aquí está la responsabilidad política. El Ecuador se respeta. Y después de la sesión que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional, el vicepresidente Jorge Glass dio un pronunciamiento en las inmediaciones del legislativo, en donde centenas de simpatizantes le expresaron su respaldo. Que nadie se engañe. Nuestra lucha contra la corrupción siempre será frontal y decidida, sin cálculos políticos. Yo recuerdo que conversaba con el compañero Rafael cuando descubrimos esta desgracia de la red de Capaya, Capaco, Petroecuador. Le dije, presidente, me van a acusar de todo. Pero aquí tenemos, y esa fue su decisión, y así actuamos todos, por supuesto, la decisión firme de todos, de luchar contra la corrupción, de investigar hasta las últimas consecuencias. Me acaban de acusar de tener memoria selectiva en la Asamblea Nacional Legislativa por parte de algunos legisladores. La memoria selectiva también está, está específicamente en olvidar el pasado. Los que viven en casototas y algunos que ni siquiera trabajan. Y sabéis tener claridad que hace rato pues que salió una lista de Odebrecht. Pero ahí está la gallada. Esa no la mencionan. Por eso digo con mucha fuerza a mí que me auditen los próximos 40 años de mi vida. Pero auditan 40 años para atrás también cómo surgieron ciertas fortunas al amparo de los negociados, las barcazas del reparto petrolero. Hemos olvidado el 80-20 de materia petrolera. El 80% de la renta para las operadoras privadas. El 20% para el pueblo ecuatoriano, pero no para ustedes. Para pagar deuda, la renegociación petrolera representó casi 4.200 millones de dólares que están ahí, en carreteras, en hospitales, en médicos, en universidades, en centros de salud. Están ahí para el buen vivir de todos los ecuatorianos y de todas las ecuatorianas. Mi posición siempre será firme. Lucha contra la corrupción, creación de nuevas oportunidades, generación de más empleo y productividad para todos los ecuatorianos. La lucha contra la impunidad, el combate a la corrupción en los sectores público y privado, entre otros, son los ejes que definió el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción durante su segunda reunión de trabajo. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción mantuvo su segunda reunión de trabajo, en donde definió sus cinco ejes conforme a sus ámbitos de acción contemplados en el Decreto Ejecutivo número 21 del 5 de junio de 2017. De igual manera, se establecieron los roles que desempeñará cada uno de sus miembros con el objetivo de involucrar a la ciudadanía y los sectores público y privado en la Gran Cruzada Nacional contra la Corrupción. Los ejes en los cuales trabajará el Frente son la lucha contra la impunidad, promoción de la transparencia, educación y reflexión en valores, combate a la corrupción en la gestión privada y combate a la corrupción en la gestión pública. Los mecanismos y estrategias de implementación de estos cinco ejes serán presentados al presidente de la República, Lenín Moreno, la primera semana de julio, de conformidad con la agenda presidencial. En la próxima reunión prevista para el 26 de junio, el Frente aprobará el cronograma de reuniones con representantes de los sectores público y privado, con miras al levantamiento de información y recopilación de insumos y propuestas para la implementación de la estrategia nacional por la transparencia y lucha contra la corrupción. El Gobierno Nacional avanza con su proceso de diálogo con los distintos sectores de la sociedad. Muestra de ello es la reunión que mantuvo el presidente Lenín Moreno con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. El presidente de la República, Lenín Moreno, y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se reunieron en el Palacio de Carondelet, esto como parte de las acciones emprendidas por parte del Ejecutivo en torno al proceso de diálogo nacional, que fue institucionalizado por el mandatario a través de un decreto ejecutivo. En la cita, el primer mandatario resaltó la predisposición del burgo maestre ante el llamado a todos los sectores de la sociedad, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir. Al igual que lo hicimos ayer, tratar de comunicar a toda la gente la necesidad de provocar un acercamiento familiar, social, deportivo, cultural, social, etcétera, para poder generar un país en el cual podamos vivir con armonía. Al finalizar la reunión, el alcalde de la capital reiteró su voluntad para trabajar de manera conjunta en este camino planteado por el Ejecutivo. para avanzar hacia el progreso y desarrollo. De nuestra parte, existirá una participación activa y entusiasta en este esquema de diálogo y de construcción de consensos. De igual manera, le he ofrecido todo el apoyo del municipio del Distrito Metropolitano de Quito a las distintas acciones que desde el gobierno central se deseen impulsar para beneficiar a los ciudadanos de nuestra ciudad. Mauricio Rodas explicó que uno de los temas que trataron en este encuentro fue sobre el Metro de Quito e informó sobre la invitación que le realizó al presidente Moreno a la inauguración del inicio de trabajo de la tuneladora La Carolina. De igual forma, conversamos sobre la brecha de financiamiento que existe para el proyecto Metro. Le comenté que el municipio de Quito ha adelantado gestiones para financiar estos 330 millones de dólares que todavía se requieren como parte del crédito para la obra del Metro y el presidente Moreno nos ha ofrecido su apoyo para los respectivos avales soberanos del gobierno central que se necesitan para que el municipio pueda asumir esta brecha de financiamiento. Sin duda, esta es una noticia muy positiva y por lo cual expresé a nombre de la ciudad nuestro profundo agradecimiento. El encuentro con Mauricio Rodas se establece luego del diálogo con el alcalde de Guayaquil Jaime Nevot que se desarrolló en el despacho presidencial del gobierno zonal en la ciudad de Guayaquil como parte de la política denominada diálogo nacional. Caterine Morejón Noticiero Ciudadano. La ministra de Relaciones Exteriores María Fernanda Espinosa destacó el trabajo impulsado por el Ecuador en temas de igualdad y equidad de género. Esto en el panel temático Oportunidades y desafíos para el liderazgo de las mujeres en las Américas en el marco de la Asamblea General de la OEA número 47. En los últimos 10 años en el Ecuador se ha incrementado la representación política de las mujeres y su participación en los espacios de liderazgo. Es así que desde la aprobación de la Constitución en el año 2008 el país muestra avances en los objetivos para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Así lo afirmó la canciller María Fernanda Espinosa durante su intervención en la reunión de la Organización de Estados Americanos. La Asamblea Nacional en el periodo 2013-2017 estuvo dirigida por una presidenta mujer y dos vicepresidentas mujeres. Actualmente el 31% de asambleístas en Ecuador son mujeres superando al promedio regional del 27%. Además la ministra Espinosa indicó cómo en el Poder Ejecutivo las mujeres han ocupado carteras de Estado tradicionalmente designadas para los hombres. Tuvimos por ejemplo tres ministras mujeres de defensa y con mucha satisfacción debo señalar que yo fui una de ellas ministra de defensa por tres años. Puedo decirlo como testimonio trastocó el imaginario militar y ciudadano sobre el ejercicio de la autoridad y la defensa en mi país. Asimismo la jefa de la diplomacia ecuatoriana enfatizó que además de los avances en la representación política la Asamblea Nacional ha aprobado leyes para garantizar los derechos de las mujeres. Hemos tipificado el delito de femicidio reconocido el trabajo no remunerado del hogar regulado las condiciones del trabajo doméstico garantizado el acceso a la seguridad social para las mujeres trabajadoras no remuneradas del hogar las mujeres embarazadas de mi país cuentan con protección especial y se otorgan permisos remunerados por paternidad y maternidad como garantía y corresponsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas en el primer año de vida. En el sistema de economía popular y solidaria las mujeres han sido las principales beneficiarias de microcréditos productivos la mayoría de los créditos entregados por el estado se dirigen a mujeres influyendo positivamente no solo en la reducción de la pobreza sino en su empoderamiento también ha aumentado el porcentaje de mujeres con empleo en el país del 39% al 41% entre el 2007 y el 2016 mientras la brecha salarial entre hombres y mujeres disminuyó en 14% entre el año 2006 y el 2013 finalmente la canciller informó sobre el plan toda una vida implementado por el presidente Lenín Moreno para atender a la ciudadanía durante todo su ciclo de vida esto por ejemplo uno de los elementos interesantes incluye una masiva construcción de vivienda de vivienda de interés social y el presidente Moreno dispuso que estas viviendas sean entregadas exclusivamente a las mujeres como base de estabilidad material familiar y económica de las mujeres y esto afianza nuestro compromiso con el empoderamiento económico de las mujeres y la construcción de igualdad Luis Andrade Noticiero Ciudadano 19 horas con 16 minutos tiempo de hacer una primera pausa quédese con nosotros volvemos en un momento con más noticias destacadas del país Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer Soy piloto de lancha desde los 15 años navego desde Puerto Bolívar a todas las islas y archipiélagos del sector todas las artes son herramientas de transformación social vida como una carencia del circuito de arte en la ciudad de Machal Soy periodista de la vieja escuela periodista de la calle cuando salimos en la mañana recorremos diferentes puntos de la ciudad entrevistamos a la gente tomamos fotos Lo que más me gusta es el contacto con la naturaleza conocer gente nueva y que ellos conozcan mi provincia Yo monté hace tres años atrás un festival de pintura de graffiti es de arte urbano Nosotros hemos promocionado a los artistas locales Se ha hecho más rápido ya la recopilación de la información gracias al uso del internet En esto enviar y recibir información de manera inmediata es la clave El internet Facebook Whatsapp me han dado mucho más clientes mucha más oportunidad Las redes sociales son increíbles dentro del trabajo del artista Si es que necesitas una gran tropa de artistas para pintar todo un barrio lo puedes lograr Si uno como periodista no se actualiza y no está a la par con las redes sociales con las tendencias sociales se está quedando Perfeccionando no solo periodistas periodistas medio impresos sino como periodistas móviles Este lugar es maravilloso Todos los días tenemos algo nuevo que aprender Hay muchas zonas que todavía faltan de explotar El interés es que la gente conozca y se incentiva el turismo aquí en la provincia de Loro Un comunicador es como el internet Rápido Ágil Inmediato El arte nos ha hecho eso Enmachar la ciudad del arte Enmachar la gran ciudad de la cultura Exportar artistas así como cajas de banano Tu plan siempre es crecer y el nuestro también Y tú ¿Qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Durante décadas los medios de comunicación han estado al servicio de las lógicas del mercado Este principio se ha buscado transformar a través del proceso de distribución de frecuencias el cual busca garantizar el acceso de todas las personas a los distintos medios de información Uno de los puntos principales que garantiza la ley orgánica de comunicación es la distribución equitativa de frecuencias del espectro radioeléctrico determinando que el 34% sea para medios comunitarios el 33% para medios públicos y el 33% restante para medios privados Contrario a lo que sucedía en el pasado con la ley de radiodifusión y televisión modificada en 1992 y 1995 por el gobierno de Sixto Durán Vallén la cual desconocía los medios comunitarios Democratizar el acceso a la información a la comunicación pero una comunicación diversa no teledirigida desde los sectores de poder dueños de los medios tradicionales sino también del sector público también del sector comunitario que aparece como un nuevo actor en este escenario En un hecho histórico el gobierno nacional inició la redistribución de frecuencias a través de un proceso que se realiza con toda la transparencia del caso para precautelar el acceso de los equipos antenas y contenidos por parte de campesinos movimientos sociales comunidades pueblos y nacionalidades En este momento existen 281 nuevos medios públicos y 61 comunitarios La libertad de expresión no puede ser libertad de pocos de los dueños de un canal de un periódico sino que tiene que dar la ocasión a todos los ecuatorianos en todos los sectores del país de poder expresarse de poder manifestarse de que podamos dialogar de que se puedan mediar nuestras culturas nuestro conocimiento mutuo En gobiernos anteriores las frecuencias se entregaban con privilegio del sector privado y como pagos de favores políticos a pesar de ser un bien del Estado Ahora existe un concurso público y transparente para democratizar la comunicación y el espectro radioeléctrico Caterina Morejón Noticiero Ciudadano En otro tema le contamos que el Conadis y el INEN firmaron un convenio de cooperación técnica interinstitucional con el cual se formularán y revisarán las normas para el ámbito de discapacidad y accesibilidad universal Con el fin de unificar esfuerzos y recursos para crear una red de normalización el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional que permita formular y revisar proyectos normativos para el ámbito de discapacidad y accesibilidad Creo que el convenio que vamos a ampliar directamente ahora es lograr principalmente el que ya creamos una red justamente para seguir creando normas nuevas que permitan de acuerdo a lo que va haciéndose en el diseño universal por ejemplo para playas accesibles importante por ejemplo para el mobiliario para los chicos con educación especializada que de pronto se necesiten hacer adaptaciones para seguir hablando en el tema de la inclusión de parques recreacionales la adaptación y adecuación justamente de esas medidas que permitan el libre acceso la información y la comunicación de las personas con discapacidad Actualmente el Ecuador cuenta con 21 normas técnicas INEN sobre accesibilidad universal las cuales brindan a los profesionales de la construcción y al público en general los requisitos de diseño y construcción que se deben considerar para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad Cuando nosotros pensamos en el concepto de accesibilidad es el hecho de que nosotros tenemos la posibilidad de llegar a donde se quiere alcanzar y a todo lo que nosotros deseamos lograr para todas las personas Por su parte Eva García ministra de industrias y productividad indicó que se continuará trabajando para que el sector industrial del país tenga espacios accesibles para todas las personas En el ámbito de nuestras competencias seguiremos promocionando e impulsando que las industrias del país cuenten con condiciones físicas y de infraestructura adecuadas que permitan la inclusión de las personas con discapacidad sumándose así al proceso del cambio de la matriz productiva y con su trabajo participar de la cruzada nacional de construir una sociedad con prosperidad para todos Con este convenio los delegados del CONADIS actuarán como secretarios técnicos de cada comité los mismos que validarán las normativas propuestas Por su parte el INEN brindará la asesoría técnica y el apoyo a los comités con la finalidad de realizar una adecuada adaptabilidad de la normativa sobre accesibilidad universal en el Ecuador Luis Andrade Noticiero Ciudadano Ecuador es el primer país de América Latina dentro del ranking de países con las playas más limpias solo después de Estados Unidos que alcanzó el primer lugar Desde conservación y protección del medio ambiente impulsadas por el gobierno nacional y varios sectores de la sociedad Ecuador se mantiene en el cuarto lugar desde 2015 en el ranking de los países que mantienen limpias sus playas esto según el último reporte publicado por Ocean Conservancy Anualmente miles de niños jóvenes y adultos se suman actividades de conservación una de ellas es la gran minga de limpieza de costas y mares que se realiza simultáneamente en más de 123 países del mundo en el marco del día internacional de limpieza de playas en nuestro país se registró la participación de 22 mil 954 voluntarios que limpiaron 521 kilómetros en 217 fuentes hídricas en la sierra costa amazonía y región insular recolectando 70 mil 710 kilos de basura entre los tipos de desechos que comúnmente se retiran de playas ríos lagunas y esteros son colillas de cigarrillo botellas y tapas de bebidas vasos y utensilios desechables envoltorios de comida entre otros Ecuador es el primer país de América Latina dentro de este ranking solo después de Estados Unidos país que logró el primer lugar Hong Kong en segundo y Canadá tercero la policía de Brasil concluyó que el presidente Temer incurrió en delito de corrupción pasiva y en la India se celebró el día del yoga estas y otras noticias en el siguiente resumen la policía federal de Brasil concluyó que el presidente Michel Temer incurrió en el delito de corrupción pasiva según un informe preliminar divulgado el martes por el Supremo Tribunal Federal el documento debe servir de base a la Fiscalía General para pedir formalmente el procesamiento del mandatario quien actualmente se encuentra de visita en Rusia el informe se refiere a la relación entre Temer y el diputado suspendido Rodrigo Rocha actualmente encarcelado quien fue filmado transportando una maleta con unos 150 mil dólares entregada por un ejecutivo del gigante frigorífico JBS según la policía la evidencia que indica la corrupción pasiva es irrebatible por el silencio de Temer quien se negó a responder un interrogatorio por escrito para esclarecer los hechos el informe policial acusa a los directivos de JBS de corrupción activa y a Temer y Rocha de corrupción pasiva el presidente enfrenta llamados para que presente su renuncia desde que se reveló a mediados de mayo la grabación de una conversación en la que parece dar su consentimiento al pago de sobornos para comprar el silencio de un exdiputado preso exportaciones y importaciones detenidos en Madrid tres supuestos yihadistas marroquíes uno de ellos miembro del grupo estado islámico y considerado extremadamente peligroso el perfil de este hombre de 32 años corresponde con el de los terroristas implicados en los atentados cometidos en el Reino Unido y Francia las fuerzas del orden españolas lo consideran una clara amenaza para la seguridad según la investigación este presunto miembro del Daesh estaba iniciando en las prácticas terroristas a los otros dos arrestados de 33 y 38 años y también de nacionalidad marroquí los tres convivían en un piso de este inmueble de Madrid al parecer el principal sospechoso había mantenido contactos con miembros del grupo estado islámico en Siria e Irak vía las redes sociales estas detenciones se enmarcan en la estrategia policial para la detección y neutralización rápida de individuos radicalizados desde junio de 2015 cuando España elevó la alerta terrorista al nivel 4 de 5 han sido arrestados 172 presuntos hijadistas forenses de la Cruz Roja iniciaron el proceso de identificación de soldados argentinos caídos en la guerra de 1982 contra Gran Bretaña y sepultados en las Malvinas el trabajo iniciado el martes busca dar la identidad a las tumbas de combatientes como parte de un acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Argentina y Reino Unido y son sus familias quienes han solicitado al Comité Internacional de la Cruz Roja se identifiquen a aquellos soldados sin nombre y es la razón por la que estamos hoy aquí en el cementerio de Darwin hay 237 tumbas de militares de las cuales 123 tienen la leyenda soldado solo conocido por Dios la Cruz Roja indicó que todos los restos exhumados se colocarán en ataúdes nuevos y volverán a inhumarse en el mismo lugar en el que se encontraban espero que encuentren lo que quieren espero que tengan resultado espero que los científicos puedan dar resultado porque es un cierre para todos las hostilidades duraron 74 días en el Atlántico Sur hasta la rendición de las tropas argentinas que habían ocupado el archipiélago con movimientos sincronizados como si fueran un solo cuerpo miles de indios realizaron el miércoles una clase de yoga masiva al aire libre es en celebración del Día Internacional del Yoga que fue decretado por la ONU ahora me siento muy relajada y muy saludable en mi mente también entonces animo a todos a hacer yoga diariamente entre los practicantes estaba el primer ministro Narendra Modi para quien el yoga ha permitido conectar a India con el mundo es muy útil para nosotros nos sentimos frustrados por el trabajo pero si lo intentamos nos relajaremos desde su llegada al poder en 2014 el nacionalista hindú Narendra Modi ha convertido la promoción de la cultura ancestral india en un eje de su política cultural el país de 1250 millones de habitantes posee un ministerio dedicado al yoga y a las medicinas tradicionales aquí concluimos la tercera entrega de noticias gracias por habernos acompañado conmigo será hasta el día de mañana a la misma hora y que tengan un excelente descanso en el año y que no 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 Gracias por ver el video.